En el marco de una actividad que está convocando y organizando la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la Mesa de Desarrollo Rural de Basalto Superficial, para hacer una puesta en escena, una puesta en común y visibilización pública de los avances que se han tenido en el territorio de influencia de la Mesa de Desarrollo y en todo el departamento sobre la electrificación rural. Más o menos estamos pensando en tomar un periodo para resumir desde el 2012 hasta la fecha, considerando que hace unos años ya Salto Grande firmó un acuerdo con la Mesa de Desarrollo Rural para el aporte de un 10% del costo de las obras de electrificación rural que se hicieran en esa área de influencia de la Mesa. Que esto viene a complementar lo que ya está establecido como subsidio de OPP en el marco del Acuerdo de Electrificación Rural, del Convenio Nacional para la Electrificación Rural. El área que más faltaba a electrificar, el agujero más importante que había sin corriente eléctrica es toda la zona de Cuchilla de Aedo, el este del departamento hacia el norte y sur de la Ruta 31. Se avanzó en ambas zonas, pero es donde todavía se dificulta más seguir avanzando por una cuestión de infraestructura, de suministro de potencia por parte de UTE y porque además también se dificultó más la organización de los vecinos para poder acceder al convenio y a los proyectos. Nosotros lo que tratamos de hacer es generar todas las condiciones para avanzar en donde pudiéramos. De hecho yo creo que lo que se pudo avanzar es porque había las condiciones para hacerlo. Y nos está quedando un área importante, vamos a decir, hacia el norte de Pueblo Fernández, toda la área de Mataojo, entre Pueblo Fernández y Sarandía Arapey. Hay una zona ahí que nosotros la denominamos segunda etapa de Mataojo, se hizo una, queda esta segunda etapa pendiente. Al sur de la Ruta 31 hacia la zona de Cerros de Vera, desde Boquerón de Caña hasta Cerro de Vera y también una zona importante que va a quedar para atrás. Se avanzó en lo que tiene que ver en el camino de Paso Potrero, Picada de Caña y Boquerón, pero de ahí hacia adelante no se pudo. Y a la zona más sobre el eje de la Ruta 31, la zona de Carumbé, también hay partes que quedan, todavía algunos tramos que quedan.